Buenas tardes chicos y chicas, y hoy en Outlast 2, parte 15, sí, parte 15, y vamos allá, a este juego, que me gusta, es un, es, me gusta, no, no hay otra palabra, el juego, tiene, una jugabilidad, que ya lo he dicho, bien, está aceptada, y también, voy a ir de vacaciones, vale, voy a ir de vacaciones, sí, voy a ir de vacaciones, el, el 17, el 8, el 10 días, vale, 10 días, por eso no vas a tener videos, Sí, vacaciones, vale, sí, vacaciones, 10 días, el 17 de julio, me voy, vale, muy bien, Eh, qué más, pues, pues nada, es les, les 10 y 10, ojo, les 10 y 10, eh, y qué más, qué puedo decir más, así siempre sería el sangre, obviamente, siempre, Siempre, siempre seguir el sangre, hay personas colgadas, no sé por qué, me escondo, no tengo ni idea, por acaso, Es que, en el capítulo pasado, he visto, la chica, sí, la, maldita chica, Que, que me estaba, asustándome, Escondo, a ver, a ver, a ver, que está, eh, Tío, madre mía, guay, Tengo miedo, joder, A ver, que está, No, no está, No, no está, Bueno, Es, Es, Es super el juego, porque es un, un juego que tiene ambiente, de terror, y también, Por ejemplo, esta es en una escuela, esta es en un bosque, es un poco mezclado este juego, Eso me gusta, es de aventura, obviamente, Eh, Ya encontré, La cosa esta, Mierda, la chica, El juego es, todo bien hecho, eh, Todo bien hecho, eh, ¿Qué tengo que hacer ahora? Joder, me he quedado atascado, Ah, vale, esto, Pero no, no, creo que no voy a estar en tiempo, Ya, ya, me ha matado, ¿Soy yo o he atrasado, La pared? Vale, Muy bien, Vale, Muy bien, Exerceré otra vez, eh, ¿Cómo ha hecho tan rápido ella? Que antes, Antes, Estaba, Por menos, Cinco metros, ¿Cómo va a ser? Jota, No vienes, Vale, Bueno, bien, Bueno, bien, Cuatro minutos, Bueno, Cinco minutos, Ahora, Cienco minutos, 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 ¿Aló? Ah vale. Ah vale. Tengo que subir. Muy bien. Y a la escuela. Muy bien. El juego es aleatorio. No te va a indicar cuándo vas a salir a la escuela. Ah vale. Para complicar la situación. Te pone 3 o 4 vueltas. Para saber. Ah vale. La otra parte de esto debe de estar en algún lugar. Jessica habría dejado a la escuela en algún lugar. Para Lynn encontrarla. Eh. ¿Vale? ¿Sangre? ¿Otra vez? Es que en la escuela hay sangre. Ay mierda. Soy tonto. He hecho la vuelta entera. Mal tonto soy tío. Mira. Joder. No. Tengo que hacer aquí algo. No. Pues no. Tengo que volver. A ver. Tres puertas. A ver. No. Ese tampoco. Ese ya lo he ido. Ya lo he ido. Es que graba. Sí. Para tu canal de YouTube. Cierra. Por acaso. No. Ah!! Aquí tengo que hacer algo. ¡Suscríbete! Nunca entendí por qué los fantasmas siempre quieren aparecer en los vídeos o todo esto. Nunca. No sé por qué. No sé por qué. No, digo que no sé por qué los fantasmas quieren siempre aparecer en los vídeos o siempre quieren mover una cosa. No sé. No entiendo. Para manifestar, pero ¿qué va a servir? Creo que todos tienen miedo. Bueno, al tema. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. No. Y bueno, creo que vamos a dejar aquí. Adiós. Suscríbete, comparte, comente y... ¡Adiós! ¡Adiós!